Segundo bloque de este Inspirarte y ya estamos con Juan Pablo Manson para charlar sobre el Polo Tecnológico, presidente de este espacio. Gracias por recibirnos antes que nada. Gracias a ustedes por venir. Un placer estar grabando acá y poder mostrar un poco de qué se trata este espacio y qué es lo que pasa acá a diario. Contame antes que nada, hacer un raconto de lo que tiene que ver con el Polo. ¿Cuándo surge esta asociación y con qué fin? Bueno, el Polo surge año 2000 a raíz de la necesidad de agruparse ante la posible amenaza de empresas grandes que se querían instalar en la ciudad con el peligro, digamos, para las empresas locales de que pierdan recursos humanos a partir de estas instalaciones. Empresas de base tecnológica. Sí, en conjunto con la Municipalidad de Rosario, en aquel momento estaba Miguel Lipschitz como intendente. Bueno, deciden crear una institución que rápidamente creció en cantidad de socios y bueno, hoy se transforma en algo emblemático para la ciudad también por lo que implica, a partir de su proyecto de zona I y el recambio o el impacto que puede generar también eso para la zona sur de la ciudad. Bien, hace algunos años entonces se emplazan acá, que esto sería la zona I donde funciona el Polo. ¿Y qué es lo que sucede acá a diario? ¿Cuántas empresas hay? ¿Qué tipo de trabajos hacen? Bueno, lo particular que tiene el Polo es la diversidad. Tenemos empresas de software, empresas de ingeniería, automatización. También parte del Polo son las universidades, la UTN y la UNR, el gobierno municipal y el gobierno provincial. Así que eso nos permite visualizar proyectos de largo plazo donde se genere impacto en la ciudad, digamos con todos estos actores participando, pero principalmente esto nos da un lugar físico donde pueden interactuar las empresas, complementarse. Son empresas, como decía antes, de una diversidad importante y eso permite generar proyectos nuevos, ideas nuevas a partir de los conocimientos y los skills que tiene cada empresa. Bueno, más allá de eso, está bueno que desde acá se piensa a Rosario para el mundo también, ¿no? Uno de los objetivos del Polo es también poder exportar esa tecnología, esta innovación que se produce acá. Así es, se va viendo la necesidad también de tener una salida al mundo y no es un proceso sencillo. Entonces, algunas empresas lo pueden lograr naturalmente, otras necesitan apoyo. Y bueno, ahí es donde está el Polo también para ayudar en ese proceso. ¿Cómo ves vos, bueno, como presidente y conocerás a la mayoría de las empresas que trabajan acá, el nivel de profesionales que tenemos acá trabajando desde Rosario en todo lo que es innovación y tecnología? Bueno, en eso creo que estamos muy bien posicionados. Tenemos excelentes universidades. Esto es algo reconocido también por empresas que vienen del exterior y se instalan justamente por ese motivo. Ese es un gran valor que tenemos, pero que hay que cuidar, que hay que sostener y que además tenemos que tratar de hacerlo incrementar. Porque también es conocido el problema de la falta de profesionales en el área a raíz de la gran demanda que hay en todo lo que es tecnología. Bien. Están planificando tener un área nueva acá dentro de Zona I que tiene que ver también con generar por ahí más espacios para la formación. Sí. Un espacio nuevo, un contenedor de 800 metros cuadrados con laboratorios, con un espacio maker, con un laboratorio de realidad virtual, un espacio de co-working. Y todo eso orientado a poder apalancar a emprendedores, pero también a ayudar en lo que es la formación de nuevas tecnologías como electrónica, robótica, inteligencia artificial, por ejemplo. Bien. Ahí hay gran cantidad de emprendedores en el rubro tecnológico. Que lo remarco porque también somos un programa para emprendedores y existen muchos que tienen que ver con esta rama. Sí. Bueno, lo que permite la tecnología es que una persona con una computadora en su casa puede iniciar un proceso o un emprendimiento y puede vincularse con el mundo con el solo hecho de tener una computadora y eso puede ahí iniciar un emprendimiento. Tal cual. Juan Pablo, muchísimas gracias por este pantallazo de lo que sucede en el polo. Vamos a ir conociendo también algunas empresas que forman parte, que trabajan aquí dentro, que se desarrollaron en el marco del polo. Así que gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes.